En los últimos días, Quito se enfrentó a un calor extremo. Hemos determinado en algunas zonas, inclusive, que ya sobrepasan los 40 grados Celsius. Incluso se han identificado islas de calor. Es un término que se identificó de un área que tiene una alta temperatura. Una alta temperatura porque no tiene ningún tipo de cobertura o alguna infraestructura que evite el paso de la radiación. Por ello, tanto la Secretaría de Ambiente como la Empresa de Obras Públicas tomaron algunas medidas, como la instalación de una red verde urbana. La idea es conectar la ciudad con todo nuestro patrimonio natural que tenemos para disminuir las mismas y mejorar las condiciones de vida de la población. El plan consiste en la siembra de árboles en veredas y parteres, arborización en parques, franjas vegetales, techos verdes, jardines verticales y huertos urbanos. Diferentes prácticas como arbolado en estas zonas, pero con especies nativas y con especies que se adapten a estas zonas. Este proyecto arrancó el 17 de diciembre de 2023 en las zonas de Calderón y progresivamente en San Antonio de Pichincha, el centro histórico Chillo Gallo, la ecuatoriana y el valle de Tumbaco. A través de arbolado viario, es decir, todo lo que son las vías, parterres, aceras, recuperación de quebradas. En estos espacios se prioriza el uso de especies nativas como la guava, cedro y molle. Que no generen, por ejemplo, ruptura de veredas, que no generen temas de que afecten a las infraestructuras, a las casas. Según Verónica Arias, experta ambiental, este plan es un buen paso. Esto va a dar varios beneficios, no solamente mantener la biodiversidad, sino también la temperatura, porque atrae lluvias, atrae todo lo que es biodiversidad. Sin embargo, no es suficiente. Si hacemos un techo, dos techos, no generamos el impacto que se quiere. Debería haber grandes corredores, más que nada mantener, porque sí ha existido, sí ha habido esto, pero lamentablemente se muere. Actualmente Quito se encuentra con cifras muy bajas respecto a los índices verdes urbanos que fija la Organización Mundial de la Salud. Se recomienda 9 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Quito tiene más o menos entre 4 y 5, dependiendo de la zona. Por ahora, con esta iniciativa, se contará con espacios de sombra y aire puro. Sin embargo, le tomará a la capital más de 10 años convertirse en una ciudad verde. ¡Gracias! ¡Gracias!